y responsable. Y otra de las voceras afirma que no pasa nada, que se cancelan esos folios y que se impriman de nuevo. No es tan sencillo. Se tiene que sesionar en el pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral para tomar una determinación de esta naturaleza. Ningún funcionario, ni la presidenta del Instituto puede tomar una decisión administrativa, pero que impacta políticamente de cancelar esos folios y mandar a imprimir otros. Para que no anden mal informados.